Que Dios les bendiga a todos y bienvenidos a este video informativo Muchas gracias por andar pendientes de este canal Así que les voy a anunciar de que vamos a hacer algo muy especial para el canal Porque pasan dos cosas Primero de que estamos cerca del primero de agosto Que es fecha de mi cumpleaños Y si algunos están aquí desde hace un poco más de un año Sabrán que el año pasado celebré yo solito El video de celebración con mi amiga Alice No me puse de acuerdo con el público de este canal para hacerlo todos juntos Así que este año quiero hacerlo con una forma más grupal Para esa razón quiero hacer un video de preguntas y respuestas segunda edición Como lo ven en pantalla Solo los suscriptores que ya llevan bastante tiempo aquí Se acordarán que ya hicimos la primera versión de preguntas y respuestas Eso fue cuando celebramos haber llegado a la cifra de 100 suscriptores Así de que creo que ya es tiempo ya para hacer un segundo video Sobre todo porque en teoría hay 300 nuevos suscriptores que quizás no me conocen mucho Así que vamos a dar las indicaciones para esto Lo primero que todo es que ¿Dónde van a colocar sus preguntas? ¿Dónde las van a poner? ¿Dónde me las van a mandar? Sencillo En este mismo video que ustedes están viendo Quiero que usen los comentarios de este video para colocar las preguntas que ustedes quieren hacer Por favor no mandármelas a mi correo No mandármelas a mi Instagram Mucho menos no mandarme sus preguntas por mi cuenta de Pokémon Showdown Sencillamente usen este video para colocar sus preguntas Y yo pues ya cuando llegue la fecha de mi cumpleaños voy a revisar este video Solamente este video Y voy a recopilar todas las preguntas que ustedes me manden Ahora En segundo lugar ¿Cuántas preguntas pueden hacerme? Para serles sinceros La vez pasada Quedamos un poquito cortitos de preguntas Así que Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Dos preguntas máximo por persona ¿No? Y sobre todo No me gustaría que pongan preguntas así como que ¿Te gustan las jocuzas o los tacos? ¿Te gusta el blanco o el negro? ¿Te gusta Coca-Cola o Pepsi? No chicos Vamos Vamos Hagan preguntas un poquito más profundas ¿Les parece? Así que máximo de dos preguntas por persona Ahora Para los que estuvieron en el especial de 100 suscriptores ¿Pueden volverme a hacer preguntas? Claro que sí No hay ningún problema Si estuvieron ahí Pues en buena hora Y vuelven a estar aquí Todavía para celebrar conmigo Pues muchísimo mejor Así que Pueden volver a hacer su pregunta Los que estuvieron en su vez ahí Ahora ¿Qué otra pregunta pudieron hacer ustedes? Ah sí ¿Qué cosas se pueden preguntar? Obviamente Cosas relacionadas con el canal Totalmente libre Si ustedes quieren saber Qué tipo de secciones Pienso abrir en el futuro O Cómo ha estado el tiempo disponible para el canal Luego de que conseguí trabajo O Inclusive Cosas de edición ¿No? Que música uso para mis videos O Cómo es que edito mis miniaturas O Cuánto tiempo me tardó en rendirse a los videos Todas esas preguntas del canal Ustedes las pueden hacer No hay ningún problema Ahora Respecto a mi vida personal Sí pueden hacer preguntas Pero Tampoco se pasen Hay un límite que respetar Y yo creo que ustedes Son totalmente respetuosos Para no pasarse de ahí Así de que Pueden hacerme preguntas personales Pero tampoco abusen de eso ¿Verdad? Y Lo último Que creo que sería Lo último para especificar ¿Cuándo va a ser el último día para mandar? Pues El 1 de agosto Va a ser domingo Así que creería yo que El 29 de julio Es un buen día Para darles un límite ¿No? Casi les estoy dando dos semanas Así que No se quejen ¿Eh? Quien quiera hacer las preguntas Rapidito las va a poner aquí Sobre todo porque Solo es cuestión de comentar este video Y ya está No les pido nada más Entonces 29 de julio Va a ser la fecha límite Para darme Un margen de dos días Para preparar el video Así que quede bonito Y quede todo bonito Entonces Ya saben muchachos Preguntas y respuestas Número dos Máximo de dos preguntas Por persona Preguntas del canal O personales En este video En los comentarios Solamente de este video Y pues Límite 29 de julio ¿Quedó algo claro? Pues Ahí estamos entonces Muchas gracias Porque hace hasta el final Y ya saben Espero sus preguntas Espero muy ansioso Sus preguntas No tengan pena Pueden dejarme Todas las preguntas Que ustedes quieran Aquí Máximo de dos preguntas Por persona Tampoco abusen Bueno Nos vemos chicos Dios les bendiga a todos Tampoco abusen Tampoco abusen López Tampoco abusen Gracias.